Colombia Llegaste Sin buscarte te encontré En tus ojos me miré cuando me hablaste Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores te enamoré Y bajo las estrellas y las palmeras muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió que ha de importarme Sin mi triste corazón, con dulzura y con amor tú lo alegraste El recuerdo es de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del polquior De Colombia el corazón dejó contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del polquior De Colombia el corazón dejó contigo Colombia 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 Si mis amores te enamoré Y bajo las estrellas y las palmeras Muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó Toda el agua que corrió Que ha de importarme Si mi triste corazón Con dulzura y con amor Tú lo alegraste El recuerdo de mi amor Mi presencia, mi canción Irán contigo Soy la cumbia, soy la voz Soy un grito del folclor De Colombia el corazón Dejo contigo Soy la cumbia, soy la voz Soy un grito del folclor De Colombia el corazón Dejo contigo Dejo contigo Dejo contigo Dejo contigo ¡Colombia! 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 No fue antes ni después, no fue tarde ni temprano que tú llegaste Sin buscarte te encontraré, en tus ojos me miré cuando me hablaste Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores te enamoré Y bajo las estrellas y las palmeras muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió que ha de importarme Sin mi triste corazón, con dulzura y con amor tú lo alegraste El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón dejo contigo Colombia, Colombia, Colombia Y con la fantasía de mis canciones y mis tambores te enamoré Y bajo las estrellas y las palmeras muy tiernamente yo me entregué Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió que ha de importarme Si mi triste corazón, con dulzura y con amor tú lo alegraste El recuerdo de mi amor, mi presencia, mi canción irán contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón de Colombia el corazón dejo contigo Soy la cumbia, soy la voz, soy un grito del folclor De Colombia el corazón dejo contigo Dejó contigo Dejó contigo Dejó contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!